Estamos con Lorena Fontao, la mamá de Ámbar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, primero para poner un poco en contexto y plantearlo a la audiencia, bueno, este reclamo de Ámbar, bueno, y de la familia para poder jugar en la Liga de Río de la Negrina no es nuevo, ¿no? Ya tiene un tiempo, pero este año se renovó por un nuevo rechazo de la Liga. Exactamente. Nosotros hace dos años empezamos con que ya no podía jugar, hicimos un poco de ruido, un poco de todo para que ya pudiera, la dejaron jugar, con eso tuvieron la oportunidad, otras nenas enseguida se sumaron a jugar, pasaron dos años y volvemos de vuelta como a fojase, te lo diríamos porque no hay avances, incluso en, que es lo que por ahí me parece que sería oportuno, no hay avances en cuanto a fomentar el fútbol femenino infantil desde la Liga. Entonces, bueno, se queda sin poder participar de los torneos. Y esto estamos hablando de que Ámbar juega en un club de fútbol con compañeritos y compañeritas desde muy chicas, la intención es poder seguir jugando y en este caso no se lo permiten a niñas, digamos, porque la Liga solamente es para varones. Exactamente. Así de irrisorio suena, ¿no? Muy, muy. Además porque desde la Liga que está en la escuelita de fútbol, sería hasta los ocho, juegan nenes y nenes, y bueno, después de eso queda un espacio vacío para las nenas, para poder jugar. Entonces, bueno, por eso nosotros hicimos hace dos años esto y lo volvemos a hacer ahora porque hoy ella quiere seguir participando y no lo puede hacer. ¿Cuál es el planteo que hacen desde la Liga para no habilitar esta posibilidad cuando son niños y niñas que lo que quieren es jugar? Jugar, jugar y participar de un torneo que me parece que es importante, que es formativo, no solamente el entrenamiento, sino el participar de un torneo es muy formativo y siempre obviamente alentando al deporte. Sí. ¿Cuál es el... ¿Qué plantean? ¿Por qué no lo habilitan? Porque la Liga Reunegrina lo que dice es que no está permitido desde el Consejo Federal de AFA, que es el que nuclea todas las ligas del interior del país. Nosotros estuvimos investigando un poco con el papá de Ámbar, con Sebastián, respecto a esto y no encontramos donde diga que no pueden jugar nenas en estos torneos. Entonces, desde la Liga lo que nos dicen es que ellos se ajustan al reglamento. Nosotros estuvimos averiguando también en otras ligas del interior del país, ligas muy chiquitas donde todavía no está desarrollado el fútbol femenino en competencia, femenino infantil. Y sí lo permiten, desde el Consejo Federal no hay nada escrito, a ninguna Liga le pasa eso, pero bueno, o sea, esperamos que se pueda hacer. O sea, no hay nada escrito, pero bueno, hay otras ligas que sí lo hacen. Un ejemplo que me parece que es cercano es la Liga del Sur, que es la Liga de Bahía Blanca. Les pasó a varias nenas hace, creo que, tres o cuatro años y impulsaron, o sea, hasta los once pueden jugar mixto y impulsaron el formativo, diríamos, los torneos formativos femenino infantil. Entonces, ya cuando tienen once años, ya de jugar mixto pueden ir a jugar con nenas. Y bueno, en ese sentido también se ponen en contradicción derechos, ¿no? Porque si planteamos los derechos de niñas, niñas y adolescentes, donde el interés superior está por sobre todo, acá choca, ¿no? Sí, es el de poder hacer un deporte libremente. Y bueno, lo que siempre decimos que su infancia es ahora, que no podemos esperar a que cambien un reglamento. Y en parte, además, me parece que los reglamentos no tienen que ser rígidos, no tienen que ser estáticos, sino dinámicos y ayornarse a los tiempos. Y así como estas averiguaciones, investigaciones que hicieron ustedes en ver en los reglamentos, en ver que hay antecedentes, ¿crees que aquí hay una cuestión de decisión, no? De dar ese paso de que las personas que están en ese lugar de decisión, pensar en todo esto que estás diciendo, ¿no? El que era niñez ahora, que el momento es ahora que estas niñas vienen desde muy chiquititas o algunas quieran sumarse ahora, ¿no? Es dar el paso, ¿no? Hay una traba en ese dar el paso, ¿no? Exactamente, eso es lo que decimos, es una traba y es la predisposición a poder decir, bueno, lo vamos a aceptar, lo vamos a tratar de fomentar para que haya un sub-13 femenino, infantil, para que puedan seguir desarrollándose en este deporte, que, bueno, el deporte de fútbol femenino viene avanzando muchísimo, pero a nosotros acá, que estamos en una ciudad que no tiene tantos habitantes, como puede ser, por ejemplo, Bahía Blanca, que sí lo pudieron hacer, me parece que hay que fomentarlo, que siempre el deporte hay que alentarlo. Están abriendo, intentando abrir una puerta, ¿no? No solamente para Ámbar, sino para muchísimas nenas, y para las infancias en general, digo, ¿cómo vienen sintiendo estos dos años al ponerse un poco al frente de esta situación? ¿Se van sumando? ¿Se sienten acompañados, acompañadas en este pedido, en este reclamo y en este derecho que tiene Ámbar, como todas las niñas? Nosotros nos sentimos acompañados desde papás y mamás, y toda persona que se ha acercado diciendo, no lo puedo creer lo que está sucediendo, pero no sentimos, o sea, que tiene que ser la liga el que tenga, y el que tiene el contacto con el Consejo Federal, que podría pedir la autorización, y si dicen que no, que esté por escrito, que yo no creo que suceda en estos tiempos, eso, en eso sí, nos sentimos acompañados desde mamás y papás. Ahora, ¿y desde otras instituciones, más allá de la liga, han recibido apoyo como para interpelar justamente a la liga de Negrina? Sí, en eso hemos recibido apoyo no formal, te diría, pero sí, estuvimos como tratando de buscar muchas puertas, tocando puertas, y algunas se abren, te diría que la mayoría se abren, pero bueno, es desde lo informal, no tenemos nada escrito, nada que diga, mira, vamos a hacer tal cosa, y bueno, a nosotros nos queda un poquito ahí, más que acompañar siendo mamá y papá, no nos queda. Y porque claro, como decíamos, el tiempo pasa, las ganas están ahí, la necesidad de poder desarrollar esa actividad, ese juego, ¿cuáles serían las estrategias o los pasos a seguir en esta lucha? Porque es una lucha. Y mira, las estrategias me van surgiendo día a día, de lo que se me va ocurriendo, de lo que vamos investigando, de lo que vamos buscando, incluso, por ejemplo, la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, está escrito que lo promueve el fútbol infantil mixto, entonces, desde ese punto, que sería el referente máximo, y de ahí para abajo, si lo fomentan y lo promueven, me parece que, bueno, es interesante para dar un paso, un paso más, para que todas las niñas puedan jugar y elijan el deporte que quieran. Exactamente, sí. Bueno, Lorena, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, y estaremos ahí, acompañando y también al pendiente, porque, como te decía recién, no solamente por AMBAR, sino por todas aquellas niñas que están en nuestra provincia, y que lo hagan o no desde chiquitas, tengan el deseo, desde siempre puedan desarrollar este deporte, porque no tiene género, y porque son niñas, niños, que quieren jugar, que quieren participar también de un torneo, porque no solamente, sí, es un hobby, pero además genera... Sí, el derecho a jugar y también a competir. Exactamente. Y nosotros lo que no pedimos, o sea, no pedimos una excepción, o sea, la excepción no es para ella, sino es para, como vos decís, es para todas las nenas que quieran jugar y elijan ese deporte. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que prontamente esa noticia se dé, y que todas quienes quieran hacerlo, puedan hacerlo, y no tengan que estar haciendo este camino, ¿no?, de dos años de hacer valer un derecho. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a compartir un corte? Exactamente, de nuevo corte, y ya volvemos con más Encuentro Informativo. No me has gustado, ya volvemos con más fachismo. ¡Gracias! Mi interesa